Este domingo, en esta semana, ¿cuáles son las repercusiones de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la policía y tres altos comisionados señalados de violaciones de derechos humanos? Como entidad, la policía está siendo afectada en términos de su gestión administrativa interna. Cuando un conductor multado llega al banco y muestra la esquela de multa, tiene el logo Policía Nacional y tiene el título Policía Nacional, evidentemente el banco. Cualquier banco con el que la policía tenga relación en ese momento va a rechazar. El homenaje al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal en la comunidad de Sol Intiname, ubicada en el Gran Lago de Nicaragua. La muerte para él era un símbolo, pues no solamente el cuerpo. Cuando una anécdota traemos aquí a Laureano y Alejandro, él me dice, pues ya no son del cuerpo, ya no es ese cuerpo, ya no pertenece a Laureano. Comenzamos con la escritora Luz Marina Costa, asistente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal durante los últimos 40 años. Vino del exterior que había candidatura, que ponían candidatura al novedad cardenal. Y aquí hubo, en este gobierno, hubo una directriz que se boicoteara esa candidatura. ¿Cómo es posible? Los poetas y escritores Yoconda Belli y Luis Rocha hablan sobre el legado literario del poeta Ernesto Cardenal. Una de las cosas más importantes que le legó, en un momento dado, a Nicaragua fue absolutamente la comunidad de Sol Intiname. Para mí es, después de Rubén Darío, el poeta que ha sobresalido más en el mundo, que deja esa persistencia de la poesía nicaragüense. La gran tradición de la poesía nicaragüense fue él como el representante, después de Rubén Darío, más conocido, etc. En el Día Internacional de la Mujer, el perfil de la líder campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica. Yo vengo pensando en qué íbamos a volverlos a encontrar para retornar a Nicaragua a seguir luchando en las calles, pero totalmente lo que encontré fue una crisis humanitaria, dolorosa, triste. Y además, las noticias satíricas en La Última Mirada News con Juan Carlos Antien. Los esperamos el domingo en nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica, siempre a las 8 de la noche.